Creo que si uno vive en este país tiene una tarea fundamental que es transformarlo. Jaime Garzón. Hola, mi nombre es Manuela Montoya y soy presidenta de la Plataforma Juvenil. Estamos involucrados en la creación de la política pública juvenil para darle un trato más justo a los jóvenes del municipio. Mi nombre es Carlos Adrián Patiño y soy integrante de la Plataforma Municipal de Juventud. Somos una juventud llena de mucha pasión, mucha energía que busca darle un trasfondo y trascender en estos temas del conflicto armado. Queremos darle una nueva imagen al municipio. Mi nombre es María Isabel García Giraldo y hago parte de la Plataforma Municipal de Juventud del municipio de Granada. Invito a todos los jóvenes del municipio para que empecemos a reconocernos a través de la diferencia y nos unamos. Que sean todas esas cosas diferentes que nos gustan las que hagan que empecemos a movilizarnos por el bien de la sociedad y juntos construyamos paz. Mi nombre es Susana, hago parte de la Plataforma Juvenil hace más o menos dos años y medio. El objetivo que tenemos con la Plataforma es identificar los diferentes procesos que se llevan a cabo con los jóvenes del municipio y darlos a conocer para que haya una unidad a partir de nuestras diferencias. Mi nombre es Manuel Vanegas Cárdenas. Desde muy niño sentí la necesidad de pintar y de querer imitar las líneas de todo lo que veía. Me gusta mucho el arte, me gusta poder decidir cosas a través de la pintura. Yo quiero incentivar a los jóvenes a practicar el dibujo y la pintura para que se expresen a través del arte. Hola, mi nombre es Isabel Cristina Giraldo. Soy la creadora de Mirum Dulce Sorpresa. Llega a Mirum porque yo estaba haciendo unos dulces en goma y yo dije que podía utilizar esto con chocolate. Hice el ensayo y me salieron unas gomitas como de chocolate. De ahí empecé a buscar la forma de cómo crear y de llegar de una manera que innove acá al municipio. Llegaron los mensajes personalizados, donde se le pueden agregar las adiciones a las letras. Todo lo que he hecho ha sido como empírico. No lo he estudiado. Es más como esas ganas de crear, de emprender y de buscar una forma de innovar acá en el municipio. Hola, mi nombre es Diana Noreña. Lidero el colectivo Granada por los Animales que nació por el amor a los animalitos y por la necesidad de ayudar a los animales de nuestro municipio en situación de calle. Nosotros los animalitos que recogemos los recuperamos, les hacemos tratamientos médicos cuando los requieren, los esterilizamos y los entregamos a familias responsables que puedan seguir dándoles una buena calidad de vida y que les hagan ver que no todas las personas son malas, que no todo es sufrimiento, que no siempre es aguantar hambre, aguantar frío, sino que también hay seres humanos buenos que los cuidan y que se preocupan porque ellos estén bien siempre. El lápiz que ha escrito nuestra historia en estos momentos está en manos de nosotros los jóvenes. Es por ello por lo que debemos escribir páginas que den cuenta de nuestras ideas de sociedad basándose en una comunidad más justa y en una granada más humana.